Aranzas se llegó por fin el tan esperado día de Viernes Negro o Black Friday, donde miles de personas hacen largas filas en las tiendas para poder obtener esas buenas ofertas. Así es Ricardo, nuestra compañera Eder Casas estuvo precisamente en uno de los centros comerciales más visitados por turistas al sur de San Diego y nos tiene el siguiente reporte. Adelante Eder, muy buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Así es, con el Viernes Negro inicia la temporada de compras navideñas, pero también las largas filas, especialmente en Plaza Las Américas, donde cientos de personas estarán realizando sus compras estos próximos días. Les muestro a continuación. Se hagan con demasiado tiempo y bien comidos. Sí, mucho tiempo aquí. Esta es la recomendación que deben seguir las personas que van a buscar las ofertas del Viernes Negro en Plaza Las Américas en San Isidro, pues los grandes descuentos están causando largas filas en algunas tiendas. En Las Américas Premium les contamos con más de 150 tiendas, tenemos las mejores marcas y descuentos hasta el 65% de descuento en las tiendas. Andrea y su mamá viajaron desde la ciudad de Toluca, México, precisamente para aprovechar estos descuentos y realizar sus compras navideñas, pero dicen que su viaje ha sido toda una travesía. Llegamos a Tijuana a las 1 o 2 de la mañana y de ahí nos tuvimos que esperar en el aeropuerto hasta que abriera algo porque nuestra reservación era hasta hoy, ayer no teníamos. Nos esperamos en el aeropuerto hasta las 6 de la mañana y ya venimos aquí y desde las 6 de la mañana estamos aquí comprando. De acuerdo a la Federación Nacional de Negocios Minoristas, se espera que 182 millones de personas compren este Viernes Negro tal y como lo hizo Adriana. Cada año nos reunimos en casa de mi hermana, entonces este año pues no iba a ser la excepción. Entonces pues nos quedamos a dormir acá y el día de hoy pues aprovechamos para venir a comprar los regalos de Navidad y algunas cosas que pues que nos hacían falta. Son tantas las compras que realizan algunas personas durante este día que mejor optan por comprar maletas para poder trasladarse de un lugar a otro con mayor facilidad, como el señor Oscar, quien cada año planea este viaje con meses de anticipación. Es increíble, pero en México marcas como Brooks Brothers, Ralph Lauren, cuestan 40 o 45% más del valor real del producto. Entonces si venir acá aprovecha uno y te rinde más tu dinero. Pero no todo se trata de las compras del Viernes Negro en centros comerciales, pues este sábado se celebra el Día de Pequeños Negocios, los cuales también ofrecen promociones especiales para que la gente apoye a las tiendas locales. Además de hacer sus compras en los centros comerciales, recuerde también apoyar a los pequeños negocios, tal vez puede encontrar sus regalos a un mejor precio.